Esto marca un crecimiento fuerte en la zona nuestra, donde hace cuatro años teníamos 200, 300 chicos y hoy tenemos que decir que juntamos más de mil chicos que están dentro de esta competencia zonal de atletismo. Y bueno, sin duda que una excelente participación de muchos pueblos de nuestra zona, que hoy es una de las más grandes, que tiene el departamento General López, ya que entra Wilray, Uges, Labordeboy, Carreras, El Hortondo, Chovet, Murpi, Firmat, Carmen, realmente una zona muy grande. Nos estamos luchando para dividirla, porque realmente no damos abasto por la cantidad de chicos y hay otras zonas que son un poco más chicas. Hoy los chicos que están compitiendo, por ejemplo, aquí vienen corriendo 100 metros, ¿qué otras actividades del atletismo compiten? Hoy se hacen todas las pruebas de atletismo, tanto de pista como las de campo. 80 metros para los sub-14, 100 metros para sub-16, sub-18, lanzamiento de la bala, lanzamiento del disco, lanzamiento de la jabalina, salto en largo, y bueno, todo lo que ustedes están viendo que estamos haciendo de este predio, que realmente lo queremos mucho. Sí, que por ejemplo tienen ya el tejido para lanzamiento de disco, lo han mejorado. Sí, lo vamos mejorando, y también porque empezamos a ser protagonistas a través de otras cosas también, porque hoy ya tenemos un atleta de nuestra zona, bueno, es de Wilray, pero es de la zona, que ya está preseleccionado para los Juegos Olímpicos Sub-18, del año 2018, que se hace, bueno, son los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a hacer en Buenos Aires, así que eso marca también nuestro gran crecimiento, y bueno, tenemos que ir mejorando como podemos nuestras instalaciones. ¿Cómo se llama este chico? Que ya alguna vez hemos hablado de él. Sí, Lázaro Bonora, ya es campeón nacional, ya va bien encaminado, junto con otros chicos de nuestra zona, como una chica de Murphy, o el nene de Cosi también, que es de Venado Tuerto, así que bueno, hay material en el departamento como para representar bien a Santa Fe y al país.